Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra, y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, Podemos. Y Jesús les dijo, A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dice, Sabéis que los que se ven ser príncipes entre los gentiles, se enseñorean de ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen sobre ellos potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callara, mas él daba mayores voces, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle. Y llaman al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego recibió la vista, y seguía Jesús en el camino. Marcos capítulo 11 Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfajé y de Betania, al monte de las Olivas, envía dos de sus discípulos. Y les dice, id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo enviará acá. Y fueron, y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre dos caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces diciendo, Osanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor, de nuestro padre David. Osanna, en las alturas. Y entró el Señor en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera, Nunca más coma nadie fruto de ti, para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y trastornó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevara vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo, No está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidierais, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviéreis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice, ¿Os preguntaré también yo una palabra y respondedme? Y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo, Si dijéremos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan, que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús, No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice, Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas.